¡Suscríbete al canal! Saco la pancita y me tiro hacia atrás y abro los brazos queriendo volar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Salto con pies juntos, me siento en el piso, flexiono las piernas, las vuelvo a estirar Hago bicicleta, mucho pedalear y cuando termino me vuelvo a parar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Giro como un trompo, levanto vientito y freno de golpe, me puedo marear Muevo la cintura, girar y girar y cuando me canso me pongo a cantar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Juego con mis manos, aplaudo en el aire, las ato muy fuerte, las llevo hacia atrás Luego las desato, me toco los pies, me agarro el tobillo y camino al revés Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar